Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy te voy a estar trayendo este tutorial de cómo hacer unas ondas en 5 minutos Sí, en 5 minutos, así que vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es desenredar todo nuestro cabello para empezar a hacer nuestras ondas Vamos a tomar una goma de cabello y nos vamos a hacer una cola de caballo lo más alta que podamos Y vamos a quedar más o menos con este peinado súper sexy Ahora con nuestra plancha vamos a tomar secciones de cabello y los vamos a ir enrollando en sí sobre la plancha para crear las ondas Si tú tienes una tenacilla es mucho mejor porque va a ser más rápido de hacer y más fácil Pero en este caso yo solo tenía planchas y creo que muchas en casa solo tenemos plancha Pero bueno, cuando terminemos de rizar nuestro cabello vamos a tener este peinado espectacular, súper sensual o tal vez no Ahora vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo pero en el otro lado del cabello Una vez hayamos terminado de rizar las dos partes del cabello solo nos queda sacar la goma que teníamos en el cabello Sin tirarnos mucho por supuesto, soltarlo y si es de tu preferencia aplicar un poquito de spray Y listo, tenemos unas ondas lindas y sobre todo rápidas de hacer A mí particularmente me encanta este truco porque no soy una chica que le gusta pasar mucho tiempo arreglándose el cabello Y estas ondas así más relajadas me gustan más que los rulos todos armados Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Igual acá les dejo el antes y el después ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó este truco? A mí me parece genial, así que si a ti también te gustó lo puedes compartir en todas tus redes sociales Y seguirme a mí por estas que te dejo acá, sobre todo por Instagram y Snapchat que estoy súper activa por allá Nos vemos próximamente en otro video y yo te mando un beso enorme en donde quieras que estés ¡Chao!